Hola, bueno, nuevamente agradecidos, vinieron a ver aterrados, ¿no? Bueno, muy feliz después de tanto recorrido internacional con la película. Venir a mi país, a nuestro país, a presentar el Aván Premier es un momento único. Ya aquí hay seguramente muchos cineastas que lo saben. Y muy contento, quiero agradecer acá a una persona, a Demi Salo, que no pudo venir a los festivales porque tenía mucho trabajo acá, ustedes saben, es un actor que lo demanda mucho. Pero yo empecé haciendo cortos con Demi en el año 2002 y en los cortos fue con él. Y estaba esperando poder presentar la película con mi amigo de toda la vida y este gran actor. Así que le quiero dedicar esta función, especialmente a él, obviamente, y agradecer al talento que tengo acá. ¡Woo! Agradecido por el cariño y el amor, la verdad que estamos viendo en las redes, que es increíble. Y no me imaginaba que podían encontrarme, compartir alegría. Yo así veo mucha gente alegre y yo intento que tengan miedo o que la pasen mal. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Nada, nada, gracias. Muy feliz de presionar esta película con estos extraordinarios actores. Ahora aprovechamos que somos conguitos. Que los quiero muchísimo. Nosotros también. Ya mis productores acá que los tengo, que les quiero sacar plata. Sí, van a sacar poco, pero... Gracias. Gracias. Estoy viendo al comisario también por allá, perdón. Ah, vuelta por ahí. Me quedo actores dando vueltas por ahí. ¡Vamos! 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 No sé si vio otro más, porque están superces en las 4. ¡Vamos! 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 Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Ahora. ¿Quién? No sé dónde están todos, pero... En todas las salas. Sí, sí. Sí, sí. Están en mi corazón. ¡Un aplauso! Un aplauso. Un aplauso. Hay una cosa más también que me gustaría decir. ¿Qué así? Muy tan emo. Que está bueno que si les gusta la película la recomienden. Es muy importante. La primera semana. Muchos ya lo saben, pero algunos capaz no. Es muy importante que se llenen los cines y que si les gusta, la recomienden, lo digan por ahí. Si no les gusta, también la recomienden. Y también quiero agradecer la posibilidad de estar en esta película de la mano de Demian Rubna, que es lo más grande que hay. Es la persona más amorosa que existe en la realidad y más salvaje que existe en la ficción. Así que agradecido, no sé si alguno más quiere decir algo. Estamos muy contentos, muy felices, esperamos que la disfruten tanto como nosotros la disfrutamos a las hermanas. Gracias a los productores. Gracias a los productores también. Gracias. 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 Quería decir, a modo de recordatorio nada más. Esta película se hizo gracias a este extraordinario equipo, están en cuatro salas distintas, equipo técnico y actores. Y sobre todo, por nuestro Instituto Nacional de Cine y Messias Audio Visuales. Que firmamos lo nuestro, amigos, compatibotas. Gracias.